¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ok, vemos aquí hay que radar activo, traigo la sensibilidad un poco baja, está snipeando, ok, 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 primera elección, esa pistolita es una porquería, vemos que por aquí hay alguien, ok, supongo que es mejor irnos como al centro, así que puta madre, vamos a darle. Ok, ya tenemos estas pistolitas, somos un poco strong con ellos, escopeta, claro, vamos a darle, hay que seguir dándole a ese tipo, ya lo vimos, pero traemos estas pistolitas un poco cacas, venga, tercera. Ok, ya hacemos esa increíble acción de jugada. Vamos a darle, vamos, esta arma me gusta como recarga. ¡Oh, hijo de tu madre! Creo que traía una escopeta también, entonces por eso fue que nos ganó, porque la nuestra es como semiautomática. Dale, un poco de dropshot, hijo, vamos a ir por la triple, vamos a darle, vamos a darle, sigamos dándole. Esta arma se ve un poco raro, se ve como un arma toda randypandy, vamos a darle, nos están siguiendo, ¿qué te dije? ¡Ay, qué es esto! Venga, Razor Bag, dicen que la nerfearon un poco, vamos a ver si es cierto. Yo la sentí bien, esta arma que tampoco me gusta mucho, ahí vimos la sombra. ¡Hijo! Habíamos visto bien la sombra ahí. Venga, aquí se está dando el salseo, vamos a seguirle dándole. ¡Hijo de tu madre si me matas, hijo! ¿Qué es esto? Ok, AK-47, van a salir de ahí, o de aquí. ¡No! Ok, venga, venga, si quiere ya vamos empatados. Empezamos un poco mal y yo creo que de ahí nos tenemos que recuperar. Vamos a darle, tenemos uno en la espalda que les dije. Ok. ¿Qué es esta cosa? Y si me golpeaba, si me golpeaba, neta, ¡lo rompía! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok. Tenemos un poco aquí adelante. Ok. ¿Qué está el arma? Ah, ok, ya es, era como una fal. ¿Qué es esta cosa? Ok, ok, dispara en uno en uno. Ok. ¡Hijo de tu madre! Vamos a darle, vamos a darle, tenemos Light Machines. No me gustan mucho las Light Machines aquí en este juego. Por la misma manera que son muy lentas para apuntar y en este juego necesitas precisión en apuntamiento. Mira, chéquense, Locust Time. Mierda. Venga. Ok, sniper con mira. Venga. Bien, ahí. ¡Ah! Bien. ¡A macanazos! ¡Órale! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, diablos! ¡Dale, macanazos! ¡Macanazos! Eh, hacemos un poco de salseo aquí. ¡Macanazos! ¡Venga! ¡Woo! Algo que el malo que le vi que no podemos hacer, pues, la ya querida, pues, trickshotting con balísticos. Tendré que, para empezar, no hay balísticos, ahora que me doy cuenta. Y, mani paquiao. ¡Bum, bum, bum, bum! Así que, bueno, espero les haya gustado este gameplay. Estoy como más energético para hacer gameplays. Intentaré luego grabar zombies o algún tipo de partida, ya que mañana voy a estar muy ocupado. Ya verán en el video de mañana, yo creo que se lo va a sacar. Pero, bueno, espero les haya gustado. Like for this, clan. Yo soy Luis Carlos2013. Dios mío. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!